Cintia Clitvo revela que hombre le rompió todas sus ilusiones. La actriz confiesa que no ha sido una mujer afortunada en el amor. Clitvo ha tenido varias relaciones amorosas y matrimonios en su vida. En exclusiva, revela que hubo un hombre en su vida que la hizo ver su suerte, pues éste la mantuvo encerrada cerca de un año, entre otras prohibiciones. Tuve un marido, Jorge Antolín, que me tuve encerrada durante casi un año y no podía ir nadie a visitarme y tenía prohibido contestar el teléfono y no podía bajar ni al estacionamiento. Y él se iba todo el día y ya cabecita, ¿no? Y me acuerdo que en alguna ocasión me dijo, me lo encontré abajo del hueco de un escritorio llorando, estaba cadenas de amargura. Y me dijo que, ¿cómo se llama? Que él tenía que ser el triunfador porque él era el hombre, ¿no? La actriz manifestó que sí llegó al altar enamorada, pero ese amor no era correspondido. Y su declaración de matrimonio fue porque habían sacado que yo andaba con otra persona que no andaba. Y me dijo, abrió la puerta, me enseñó la revista y me dijo, te tienes que casar conmigo, ¿para qué dejen de decir que eres una mujer de la vida galvante? Conmovida Clipbo, recuerda que en ese momento ella sí tenía una gran emoción por casarse, pero que su pareja le tiró sus ilusiones por el suelo, calificando esa relación como las más terribles. Entonces yo estaba muy emocionada, yo me quería casar y de repente ya organizando la boda de la iglesia me dijo, no, 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 a ver, yo te estoy dando mi nombre para que no te falten al respeto. Entonces fue una relación muy terrible. Y bueno, pues las demás han sido ampliamente conocidas por toda la prensa y pues no han sido fáciles. Tras varios tropiezos en su vida emocional, la actriz confiesa si está preparada para entrar de nuevo al terreno del amor. Yo creo que en este momento estoy lista como para poder tener una relación. Hace cinco años que estoy sola y de pronto sí se antoja alguien que te abrace. No es lo único que me importa, ¿no? Pero yo no estoy hecha para vivir sola. En otra entrevista la actriz también confesó cómo fue que la fama le hizo quitar sus pies de la tierra y cómo la vida y Dios la regresó al piso. Sí, cómo no, sí. Cuando hice el privilegio de amar me instalé en mis laureles y la vida se encargó solita de ponerme un bajón y a volver a empezar. Y después de que me embaracé pues no volví a tener un antagónico nunca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!